¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a Darksiders 3. Estamos con furia y su pelo llameante que mola un montón. Tenemos los mayales abrasadores y lo habíamos dejado aquí, después de salir de ver al señor de las hondonadas, enseñándonos ese tercer bando del vacío y pues dejándonos claro lo que sabemos, que los quinetes los maneja el consejo abrasador como le da la gana, mientras en medio hay una guerra y no sabemos quién está detrás o para qué es o quién maneja los hilos todo el rato por detrás, sí que el señor de las hondonadas nos puso como objetivo el demonio Abraxis, creo recordar, y nosotros ya veníamos de casa con el consejo abrasador y su búsqueda de los siete pecados capitales, en este caso quedan cinco, creo. Vamos a ver cómo salimos de aquí, gente, creo que era pegándole a esto, ¿verdad? Básicamente era pegándole a esto. Bueno, pues sigamos. Ya veo ahí, si os fijáis, estas paredes que con algún otro arma podremos escalarlas, pero no va a ser ahora. Para realizar un ataque con el vacío de llama. Vale, sí, todavía no sigue dando pistas de cómo va lo del vacío de llama. Vamos para allá, venga. Vamos a practicar. Entiendo que habrá enemigos, a lo mejor a los que les haga más daño, no, el fuego que el arma normal, aunque el único arma que tengo mejorada es la normal, el látigo de púas, las hondonadas. Así que es verdad que ahora como salen los numeritos... Bueno, por cierto, tú, que estamos oxidadillos. También el alcance es más corto, claro, de los mayales estos. Pero bueno, pero pegan bastante... Bueno, pegan mucho más rápido. Y es cierto que... Que hacen bastante daño. Joder, que bien te cubres, ¿no, colega? Con los números supongo que me podría acostumbrar a ver que hace más daño y que no. Pero excepto en combates importantes, yo creo que normalmente tiraré del arma mía. Normal, ¿no? Creo. Ver, veremos. Uf, joder. Me acerco demasiado al borde. Vale, tengo que acordarme que el fuego ahora no me hace nada. Vale, allí por allí fuimos a coger lo que había. Vale, sigamos. Cuando están de cerca, tú dices a gritos tirar de vallales, ¿eh? Vale. Arriba. ¿En serio? ¿En serio? No cojamos el... No, ¿pa' qué? A ver. Vale, creo que lo mejor será no hacer el doble... El doble salto, iba a decir. Para asegurarme que me engancho y nada más. Espero. Vale, salto de... No, es la única manera. Uf. Vale. A ver. Hola. ¿Qué tal? Cuarenta, cuarenta, veinte, veinte, treinta y ocho. Vale, entiendo que esto... Bueno, me mata para empezar. Me mata del todo, por cierto, creo, ¿no? Me quitan vida ahora al llegar. ¿O no? Ah, no. Vale. Que sonó que los vallales hacen... Estoy buscando esto. Hacen daño de... Ah, no puedo hacer doble salto después de... Qué bien. Pensé que podía hacer doble salto... O sea, que el doble salto lo podía hacer antes o después de usar el... El poder. Pero veo que no. Que lo que decía era eso. Que supongo que hago... Más daño con esto. Claro. Más daño con esto. Bueno, también la mejor ayuda. Pero doy más lento. O sea, menos veces. Conclusión. Que por ahora me quedo con esto. Y... Hacemos esto. Ah, bueno, claro. Que tengo las... Claro, claro. Tengo las llamas. Atrás, atrás. Me mató con la explosión. En serio. No me fastidies. Claro, no me acordaba que de ataque... De ataque... De ira. Como vamos con la versión de fuego. Tenemos lo de las llamas. La pregunta es... ¿Me guardará el haber matado a este colega? Sí. No. Veremos. Pues yo pensé que me lo habría pillado como que lo habíamos matado. Pero no, no, no. Ni mucho menos. Es que vaya... Hostias, que pegas, colega. En serio, no ha usado... Vale. Venga, va. Vamos a reventarle así, porque si no... Entiendo que en esta forma solo puedo usar los... Sí. El este de pinchos, ¿no? El látigo de pinchos, creo. Vale. No me puedo hacer daño en esta forma. Y yo no puedo hacer nada hasta que se acabe. Vale. Igual es demasiado exagerado para este enemigo, pero bueno. Sí. Me lo quito de en medio ya, tú. Nos repetimos. Vale, esta puerta habría que atacar a eso de ahí arriba y no puedo, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar, ¿no? No. No, con este arma no puedo. Necesito otra cosa. Creo. Vale, no he dicho nada. Porque voy a tener que llegar de alguna manera, ¿no? Ah, espera, claro, con el salto, ¿no? Claro. Tengo que darle muchas veces, no lo sé. No. Vale, vale. Claro, con el salto este potente de fuego podemos, cierto. Y al final no parece que haya mapa a mapa, ¿eh? Va a ser todo, pues eso, recordar qué había en cada zona. O pasearte llegado el momento por ahí a ver qué descubrimos. Esas pobres almas perdidas. No les envidio. Si fueras un poco más blanda, te convertirías en una nube vigilante. Vamos a por este. Me iba a decir que la idea sería a lo mejor no llamar la atención de muchos. A la vez. Te quieres morir, por favor. Gracias. Núcleo estimulante. La cantidad de almacenamiento. Almacenamiento. Del descanso de Nephilim en uno. ¿Ah? Vale, entiendo que puedo llevar... Ah, vale. De los que puedo llevar abajo. Vale, vale. En el... Sí, sí. Claro, claro. No entendía eso. De cuántas curas puedo llevar. Ok. Que por cierto... No tengo fragmentos, creo. Así que... Sí, vamos a tirar de este. Directamente. Para ir ya con algo de vida, que si no... Esa flecha... ¿Dónde? Leches. Acabo de irme. A ver tú. Espera que subo. A ver, cuéntame. Explícame lo de tu arco. Colega. Aquí, de cerca. Entre tú y yo. Este es lo mismo. Pensaba que estaba muerto. Y de eso nada. Sí. Esto debería ser... Pues eso. Las cri... Parece que tus pobres almas perdidas han encontrado un propósito. ¿No te alegras por ellos? La cripta de... No, parece la cripta de una iglesia. No sé si en superficie habrá algo. O esto directamente estona de las hondonadas del infierno y ya está. Eh... A por ellos. ¿Me molestas tú? Que te estoy viendo aquí... Agazapadillo. Normalmente, en vez de esquivar, voy hacia ellos, tú. Con el dash. Vale, se abre aquello porque reventamos eso. Y aquí hay algo. Eh, hay un secreto, parece. Sí. Bueno, un camino. Secreto. A ver. ¿A dónde lleva esto? A lo mejor hay un humano. De estos que hay por ahí escondidos. De todo. Aunque, bueno, aquí un humano no sé yo. No creo, ¿no? Dando por hecho que esto es eso. Eh... Un lugar... Tirando al infierno. No, más o menos. Una palanca. Ah, debe ser para subir el puente. Ah, no. Es para abrir una... Puerta. Pues no sé dónde da esto. Voy a volver un momento atrás. A ver si veo esa puerta... O esa pared que acabamos de levantar. ¿Por qué era? Aquí a la izquierda... Nada. ¿Era esto? ¿No? Sí. La tierra nunca deja de impresionarme con su variedad de abominaciones. Yo... Pensé que habían sido destruidos. ¿Conoces a estas cosas? Cuando vagaban libres... Las llamábamos los elegidos. Los elegidos. Vale. Doy por hecho entonces que esta es la salida correcta, ¿no? O no. No lo sé. Bueno, vale. Nada, nada. Es que quería mirar qué pinta tenía esa puerta. O sea, lo que había al otro lado de esa puerta y... A ver. Los elegidos. Ah. Vale. Te refieres a eso. Intuyo que no va a ser un enemigo normal ni mucho menos, ¿verdad? Ni mucho menos. Guardián de la llama. Gua, chaval. Vaya... Reventada. Me está pegando. Ah, vale. No puedo salir. ¡Ah! Qué risa todo. Gua, qué va, tú. Sigo echando en falta un marcador permanente, tú. Porque me... No sé. Tener que estar apretando un botón todo el rato para tenerle marcado. No me termina de convencer. Pero bueno. A lo mejor es algo que no puedo enfrentarme a él ahora mismo, ¿eh? El guardián este. Pero vamos a probar a ver si suena la flauta, tú. Vale. Voy a seguir por aquí en vez de subir a pegarme con el guardián de la llama. Porque, claro, hay que recorrer todo desde el último portal de Bulgrim. Y... El grandullón, por ejemplo, de la puerta. Aunque la puerta está abierta. ¿Os acordáis? El que explota cuando lo muere y tal. Vuelve a estar. Entonces quiero ver si hay un portal por aquí más cerca. Para poder enfrentarme al guardián de la llama. Que tiene pinta que no lo voy a matar ni a la primera ni a la segunda. Si es que puedo a estas alturas. Y, hombre, portales, portales no estoy viendo tampoco. La verdad. A ver, una cosa. Esto en principio lo puedo quitar, ¿no? Entiendo. ¿O no? Vale, me enseña algo. Vale, hemos... Tenemos otro activo de estos. Vale, le doy el amarillo. Tengo que dar a los dos. Puede ser. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Para empezar. También es verdad que no estoy usando para nada... Joder. Los fragmentos... Uh. Los fragmentos de... Que tengo extras, ¿no? Solo he estado usando los de vida. Y, claro, voy a tener que usar los de... Pues los de protección, los de refuerzo y esas cosas. Los de ira, todos, vamos. Vale, a ver, si te doy a ti... Me da tiempo a llegar. Es que ni de coña me da tiempo a llegar, ¿verdad? O sea, por mucho que pegue un salto aquí de la leche... No llego ni loco, tú. Pero tampoco tengo nada que poder lanzar. Creo, ¿verdad? Me entiendo que que yo le dé a esto... Activa esto ya él. Ah, vale. Lo activa él. ¿Y hay alguna manera... De activar aquello a distancia? Porque esto llega, pero... No, no. Ni de lejos tan cerca, tan lejos. Porque supongo que no tendrá que ver con el guardián de la llama, creo. Vamos. No lo sé. Podemos mirar un momento movimientos, por si acaso, pero no sé. A ver. No, no, no aparece. No. No sé. Vale, voy a pegarme un poco con esto, a ver si consigo... Ver cómo lo puedo hacer suficientemente rápido. Y si no, pues oye, a pegarse con el guardián de la llama, tú. Que parece algo opcional, pero... ¿Por qué no? Hombre, a ver. Tenemos el ataque de ira y la transformación. Así que voy a ir a por él, tú. Porque allí la verdad es que no veo manera de hacer nada. Vale. Ahí están las almas que perdimos al morir, ¿vale? Porque la idea es esa. Y cuando palmas quedan ahí, quedan donde estabas. Así que... Vale, a lo Dark Souls. Vamos para allá, tú. Vamos a empezar directamente con esto. Molaría centrarnos un poquito en él, gracias. Bueno. Es que mirad la vida que tiene, tú. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que va, que va. No, no. Este combate es para otro momento, tú. No veo. Joder. Fren así. Vale. Esto en principio le devuelve algo de daño que me haga, pero... Claro. El problema es el daño que le hacemos nosotros, que es... Nada, tú. Vale, pues nada. Maravilloso. Porque, claro, para... Entiendo que coger... No, no me puedo acercar a coger las almas y largarme, porque él se despierta, entiendo, y ya no hay manera de hacer nada ahí. Voy a ver cómo consigo hacer lo otro, porque hay que abrir aquella puerta. Lo que no sé es eso, cómo ir rápido de un punto a otro. Veremos. Ahora. Sí, conseguido. Saltando y quemando desde lo más atrás posible, ¿no? Era la... Era la idea. Ok. Vámonos. Uop. Ya estaba pensando incluso en quitarme el fuego, pero no tenía sentido. La clave era ir con el fuego, creo. Obviamente. Interesante. Estas salas parecen fuera de lugar. Son antiguas. Ni del cielo ni del infierno, eso seguro. Quizá de los primeros humanos. Quizá... Soy inteligente, señora. Pero ni siquiera yo lo sé todo. Especialmente cuando se trata de las mentes de la humanidad. Vale. A lo mejor sí que entonces son de la humanidad. Lógicamente no de la actual o de la última, pero sí quizá de las primeras. Vale. A ver. Al final, por cierto, he estado mirando, por si a lo mejor era yo que no había visto la opción. Pero no puedes dejar que... O sea, que te dé la opción de mantener el marcado permanentemente a lo Dark Souls. Cuando estoy viendo cosas en los combates, sobre todo en los más complicados, lógicamente, que me recuerdan a Dark Souls. Y claro, lo de tener permanentemente apretado el botón para mantener enfocado el tema, yo creo que no... No sé, que jugaría mejor si me dieran la otra opción. Pero bueno. Nosotros sigamos. Y está claro que los guardianes, en este caso el que conocemos que es el de la llama y tal, para más adelante. O incluso para cuando tengamos... A lo mejor un poder, que a lo mejor le haga más daño por ser de la llama. O algún poder que haya de frío, ¿no? No lo sé. Ya veremos. Al lío. Vale, hay un gruñidor allí al fondo. Pero no sé si hay alguien más. Por cierto, se ha alargado, tú. Hola. Falta la espada del otro lado. Entiendo que tengo que traer la otra espada allí. Sí, para poder darle. Vale. Esto está al otro lado de... No, vale. Es una zona diferente, ok. Como si me sonaba de algo. Esta sala de aquí... Vale, se puede entrar por ahí, ¿no? Bueno, o por aquí. Vale, sí, es lo mismo. Fragmento de frenesí... Salud pequeño... ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo tú aquí, colega? No te había visto. Pensaba que se había ido... Se había bugueado el que le estaba... Pegando, pero ni mucho menos. A ver a dónde va esto. Bueno, será por huesos y tal. Voy a intentar limpiar lo más posible antes de que venga el gran Dujon. Vamos. No me mola que te cubras también, colega. Que lo sepas. Hay fuego, amigo, entre ellos. Le acaba de pegar un flechazo uno de los suyos. Bueno. Uno de los suyos... También va por mí, lógicamente. No te... Vale, iba a decir, no te estoy viendo. Ya te estoy viendo. Vamos a por él. Igual no veis nada, pero no os preocupéis. Yo estoy por ahí en medio repartiendo, ¿vale? Aunque no lo parezca. Ya, más tranquilos. Vale. ¿Qué tenemos? Lava cayendo... Nada que recoger... Nada que abrir... Vale. Por aquí podemos seguir. Estás arriba, ¿no? Tú. Yo ahí puedo llegar de un salto. No, ¿verdad? Es que no sé si puedo llegar de alguna manera. O sea, apoyándome en algún sitio. Creo que no, ¿no? Bueno, vale. No he dicho nada. No. Es que no salta justo hacia arriba, sino un poco para delante, ¿no? Lo conseguiré. ¿En serio coger cosas al vuelo? Se nos van a quemar las orejas de tantos saltos. Tiene que ser desde el altar, tú. Tiene que ser desde el altar, tú. Ahora. Venga, tú. Vale, gran cúmulo de almas. Vale, a ver si puedo llegar allí. Así. No, no, no quiero. Bueno. ¿En serio? ¿En serio? Es que no sé si puedo... Vale, ya está. Voy a decir, no sé si puedo... Una vez que estoy colgado de una cornisa, si doy hacia abajo a lo mejor cae. No, no lo sé. Allí arriba hay luz. ¿Eso quiere decir que habrá algo? Vamos a verlo. ¿Es camino? Igual hay un camino. Vale, por ahí no veo nada. La llama de la jaula intuyo que no es nada. Vale, llegaremos... No lo sé. No, vale. Así no. Ya te lo digo. Claro, justo la que falta es la que está delante. Que es la que mejor me serviría. Voy a ver si puedo llegar ahí arriba, gente. Darme unos saltitos que nos vais a perder para no aburriros. Bueno, podemos saltar hacia atrás, ¿no? Exacto. Vale, ahí tenemos el arquero. Ah, vale, no. Pues al final la luz no era para nada. ¿En serio? Bueno, puedo llegar hasta el arquero. Venga. O no. O me puede pegar una torta que me deja tieso. Y medio muerto también, sí. O sea, al final a lo mejor no es nada de nada, ¿eh? O sea, bueno, quiero decir, aquello es nada de nada. Cargarme al arquero parece que tampoco vale para nada, creo. Así que yo creo que vamos a seguir. A lo mejor me dejo algo. Pero vamos a seguir. Vale, por aquí. Voy a decir, ¿por dónde le eches me voy? Por aquí me voy. Y al final lo de la espada que faltaba, igual era algo que se podía hacer ya, ¿eh? Y yo estaba pensando en que tengo que volver más adelante. Tiene toda la pinta, tú. Aparte que no tengo ni idea de dónde estoy ya, de tanta vuelta. ¿Dónde está? Un montón pequeño de ánimas. Vale, tenemos un bulgrim. Que por cierto, vamos a pillarlo ya mismo porque tengo muchas almas y no me apetece perderlas, ¿verdad? Verdad. ¿Hay una espada? ¿Hay una espada solo? Ah, esto es el otro lado del... Vale, no, es justo enfrente. Pensaba que era el otro lado de esa espada. Ah, digo. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ok. Ok, ya tengo la duda solventada. Simplemente hemos dado la vuelta y entonces ¿aquí qué hay? Cosas que rapiñaron y eso. Medium Lurker Cluster. What? No sé si es que estaba sin traducir o es que no sé lo que narices me acaban de dar. Vale, voy a charlar con bulgrim. Mejorar lo que sea y esas cosas y ahora ponemos la otra espada y continuamos, va. Bueno, ya veis, hemos subido un poco de nivel. Cinco la salud y a cuatro lo demás. Y yo creo que podemos irnos... Porque aquí, si no recuerdo mal, ya estaba todo equipado. Ok. No la puedo usar. Simplemente es un objeto, ¿no? No la puedo usar como arma. Oh, vale, no he dicho nada. Sí que la puedes usar como arma. Joder, como mola tú. Vaya, pues no me quedan enemigos con lo que probarla, pero joder, le queda guay la espada. Bueno, va aquí. Venga. A lo mejor alguna de las armas de los poderes estos que tenemos que encontrar, pues es una espada como esta. Esto por aquí, esto por allá. Ábrete ese sésamo. Tengo que traer las espadas de atrás. Entonces, ¿tres espadas en total? Eso parece... Siempre son tres, ¿no? ¿Cómo dices? Tres llaves, tres piedras, tres espadas. Bastante predecible, ¿no crees? ¿Te has vuelto loca? No. Simplemente no me gusta cuando el creador toma el camino fácil. Pullita al programador de turno. Entiendo, lógicamente, que estas espadas no... No, no. Estas espadas mantienen esta puerta abierta, o sea que estas no son. Vale. Pues nada. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Por el otro lado había enemigos. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, tú. Grandujón. Ha sido muy pequeño, ¿eh? Para pegarme contigo, colega. Joder, mola mucho eso. La velocidad de ataque, tú, de los mayales. Pero el látigo... Bueno, es lo de siempre, ¿no? Habrá algunas que... A gente a la que le guste mejor un arma, a otra os otra. Y lo ideal normalmente estará en saber usarlo un poco todo, ¿no? Vale, déjame ponerme esto ahí. Vale. ¿Esto se puede entrar por aquí? Sí. ¿Y arriba hay algo? Vale, arriba hay camino por todas partes. Vale, entonces voy a meterme primero por el agujero, a ver a dónde va. Para coger... Un pedazo de adamantio y para volver a algún sitio. No sé dónde es eso. Vale, es la entrada de las dobles puertas. Vale, ok. Pues sigamos por dónde estábamos. La verdad es que eso, el tema de exploración y encontrar cosillas y tal, lo tiene... Bastante bien el juego, la verdad. Estos dos, ¿qué? ¿Están solos? Aparentemente. Bueno, claro, esto es el otro lado, ¿no? Donde estaban moviéndoselos, claro. A ver, tú, ven aquí. Aquí en principio... Estás esperando a que venga tu compi, ¿eh? ¿Me quieres...? ¿Me queréis...? ¿Me queréis curtir todos a la vez? Con razón, además. Porque debería haberlo hecho yo de tal manera... Que esta gente la fuéramos matando de uno en uno. ¿Lo todos a la vez? Bueno, realmente estamos al lado. Eso sí que es verdad. Alternar sprint. Con LS. Alternar sprint. O sea, si le aprieto LS, corro más rápido o algo así. A ver. Ah, pues... Ya, pues no lo... Otra cosa que creo que no me había fijado. Que lo que yo me quejaba del movimiento, pues tenía la solución tan guapa como... Ole. Como darle a LS y corres ya como Dios manda. ¿Dónde? No sé. ¿A quién estás apuntando, guapa? Que hay un enemigo ahí detrás de la pared y lo pillas, ¿o qué? Ah, las espadas. Hostia, pues no sé. Que marque la espada como algo útil. No sé. Bueno. Vale, a ver. Lo que yo decía. Me muevo despacito. Y si hago así... Me muevo más rápido. Tía, pues joder. Vale. Bueno, he tardado un poco en darme cuenta. Gracias a los consejos, pero conseguido. Vale, lo que decíamos. A la derecha tenemos que tener... Exacto. Ahí están nuestras almitas. De nuevo... Por lo que sea, pues... Decido pegarme con todos a la vez. Porque yo lo valgo, supongo. ¿Te puedo esquivar una vez? Solo una vez, por favor. Gracias. Porque estos más o menos hasta telegrafían los ataques, tú. Que mate un poco mucho, gracias. Que engruñe por ahí. Hostia, vale. Mi amigo el boom boom. El explota cosas. Vale, esto lo habíamos visto. Estaba el túnel. Cogimos lo que había que coger. Y por aquí... Vale. Eso no sé si es algo. ¿Hay un arquero o qué ha sido eso? Vamos, lo voy a bajar a pegarme con ese ahora. Vamos a ver todo lo de alrededor primero. Vale, esto activa lo de enfrente. Entiendo. Vamos a ver qué hay. ¿Por qué no? No sé si hay manera de volver, pero venga. Bueno, no hay manera de volver. Ahí tengo mi respuesta. Entiendo que por aquí habrá una de las espadas. Vale. Allí tenemos esqueletos. Ah, no. Vale, no, no. No hay ningún enemigo. Pensaba que alguno habría, tú. Vale. ¿Se ve algo al otro lado? Camino. Vale. Y subir aquí arriba... Uf, qué mala pinta tiene esto. Pues... Qué bien. Qué mala pinta que tiene esto. No sé, por cierto, si el botón central de la sala vale para algo bueno o malo, o será solo para salir de aquí cuando haya acabado todo esto, si es que lo consigues. Vale, estoy viendo arqueros a lo lejos, o un arquero al menos. Vale, quiero irme... Quiero irme... A por ti. no, 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 te veo solo quedas tú solo quedas tú se me hace raro usar el LS tú, para para correr, o sea, el darle una vez a LS para correr ahí a toda leche, pero bueno quiero revisar todo bueno, revisar es una buena forma de conseguir almas aquí a lo loco, voy a cargarme los sarcófagos por si hubiese algo aunque igual es mucho pedir que en el primero hubiera y en los demás bueno, mira, alguno que otro hay vale, artefacto demoníaco se pueden usar para reforzar las mejoras de armas esa es otra estoy viendo que a Ulzain voy a tener que volver porque pensaba que volveríamos como antes pero tiene pinta que te vas a tirar un montón de tiempo lejos de donde está Ulzain y tienes que viajar a través de los portales de 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 vender o sea, de la tienda, ¿no? de Bulgrin así que probablemente el próximo que me encuentre nos vayamos hasta allí a ver qué podemos hacer e ir mejorando en todo lo posible mi látigo de púas vale, ábrete por favor sin sorpresa final ni nada raro vale, no he dicho nada tengo que esperar y me da tiempo bueno, esto supongo que es por si quieres salir y no pegarte con todos vale, vamos 1155 y esto va a dar supongo que a la zona central bueno manejándote yo igual no seas tan chulita furia, amiga vale, tenemos una espada ok es chula hasta para coger la espada hay algo para abrir esto o o qué ah, vale, joder te iba a decir ¿dónde está? o sea, tiene que haber un interruptor en algún sitio vale perdón estoy un poco ciego, gente vale, estamos detrás del exacto detrás del Grandujón no quiero pegarme contigo vale, contigo sí hombre, lenta pero joder lenta pero la espada ha pegado unas buenas tortas, eh la verdad no me quiero pegar contigo todavía por favor vale, él sí quiere pegarse conmigo todavía vale, venimos por aquí entramos por aquí vale, si vamos hacia la derecha tengo lava por ahí que supongo que a él también que supongo que a él también le da igual vale, y en este lado estará la otra espada quizá habrá otra sala de esas pues sí, tiene toda la pinta vale, pues vamos a dejar esta en su sitio y yo creo que hoy aunque quede el capítulo algo más largo exacto vendremos a por la espada detrás de las cestas no hay nada no ya sabéis la obsesión que tengo yo con que detrás de una cascada hay algo de primero de videojuegos a ver una en su sitio vale, y Bulgrim estaba ahí delante vale voy a trastear cosas con Bulgrim no voy a irme ahora mismo a a mejorar armas y nos vamos por allí venga sé que no debería pero prefiero hacer esto ahora el pegarme con él prefiero hacerlo ahora que no me importaría palmar y total luego si palmo y eso como él vuelve a regenerar estos vuelven a regenerarse aparte bueno he podido subir uno más de daño que no es mucho la mejora pero bueno y pensé que me había metido ya totalmente entre sus ataques vámonos, 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 vámonos que va a explotar ok no ha sido para tanto vale, que era lo que guardabas a todo esto oh restos incandescentes estos restos andrajosos se puede romper en tu inventario para adquirir un punto de atributo fragmento no es para conseguir un punto de atributo vale, pues si que era algo importante lo que tenía el amigo vale, pues vuelvo a vuelvo a ir donde Bulgrim ahora y luego hacemos la sala juntos y aunque esto quede eterno sé que me lo vais a perdonar conseguimos la siguiente espada y lo dejamos después de conseguir la siguiente espada os veo ahora gente vamos allá supongo que será otra sala igual a lo mejor con con aguantar ahí cargándose a mucho bicho veremos más cuantas ánimas fragmento pequeño de salud ok déjame ponerlo por aquí tiene pinta ¿no? de que va a ser ah, aquí hay un a ver secretillo o un objeto entiendo que un humano lo he dicho, ¿no? un humano aquí no creo que me vaya a encontrar ¿llego? no, en serio yo creo que llego ¿no? vale llegabas al saliente este ok ¿dónde me estoy metiendo? pensaba que iba a ser un sitio chiquitín no tengo ni idea de dónde estoy montón pequeño de ánimas no sé dónde estoy tío mola vale esa de ahí es la sala donde está el grandullón otra vez vale es que no me mola no me mola lo de que cuando marcas marcas para tener enemigos te marque pues otras cosas puede estar bien para ver según qué cosas interactuables y tal pero no me convence nada vale espera 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 es que me lanzo tú me lanzo a me lanzo a pensar que les que les paro dándoles o sea que pegándoles ellos no van a ser capaces de hacer nada y no paro empiezo aquí a pegar y me flipo me flipo pegando y me revientan estupendo vale pues tengo que llegar hasta aquí otra vez a ver si me acuerdo y esto que ni siquiera es el sitio donde quería ir no si oí el capítulo va a quedar guapo ya verás tú vale parece que ahora sí me he librado de los minions estos sin el grandullón sin despertar a ver si ahora eh loco joder otra vez es que me no sé me entra el ansia de reventarle sin parar y no claro él solo con un leñazo ya te pega guapamente guapo venga a ver si consigo pegarle con estos a golpes de de poder arcano y le reventamos la cara hombre vale ok seguimos sin saber dónde estamos ¿no? porque por aquí no creo que esté la espada está esto que es una mejora de caos vale las mejoras se pueden engalzar en un arma desde el inventario de armas al engalzar la mejora esta beneficiará al arma de forma activa y a furia de forma pasiva vale pero que era lo que hacía esto tengo 3 de daño arcano y físico y 5 de salud vale y esto es uno de daño con este arma devuelto en salud interesante más 10 de duración de la forma de devastación eh pierdo daño pero pero recupero salud y luego daño de devastación no lo sé de normal no lo sé de normal de normal que es la que más suelo usar las púas claro lo que no sé entiendo que todas las habilidades pasivas las que son las que son mías por ejemplo 10 de duración de devastación o 5 de salud da igual la forma es que claro no lo sé porque entiendo que si no llevo la forma de pelo ardiente los mayales no funcionan no estaba pensando que todas las pasivas funcionaban siempre pero no lo sé supongo que dependerá de la forma que lleves claro vale vamos a dejarla esta así y vamos a meter esta aquí venga 70 más 14 por daño vale porque ¿qué? si quitamos esta y dejamos hasta aquí serían 65 más 13 claro esta por ejemplo esta mejora si la fuéramos mejora es que me gusta lo que me de salud bueno vamos a vamos a llevarlo así venga vamos a llevarlo así por ahora vale oye pues está guay tú estas cosas porque esta sí que creo que es una de las que te vendía de las que te vendía el otro y mola 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 parece bastante chulo y por cierto me parece bastante chulo esto va a dar a donde tengo que ir vale vale antes de bajar a liar la parda entiendo que este camino es por donde yo vine vale vale aquí fue donde me escondí vale vamos a ver un poco todo en la sala y luego ya pues ahora me queda la duda de si en la otra sala había algo parecido joder oye tú qué tú qué tal me estabas esperando pues porque sí no sé claro la mejora esta de que cada daño que hagas te devuelva salud pues si consiguiéramos mejorarla bastante para que el tanto por ciento merezca la pena tú pues me gusta como suena la verdad a ver realmente me gusta también lo de hacer más daño y tal pero bueno no sé habrá que ver al final es lo de siempre depende de de la situación pues vendrá mejor una cosa u otra pero como hay que elegir yo por ahora ya he elegido vale yo quiero saltar para quemar esto y hacer qué porque entiendo que esto es para eso pero lo que no sé es de qué me vale qué es lo que quemo bueno aparte de todo un poco bueno a ver vamos a quitarnos esta tropa de encima que ni siquiera que ni siquiera es bueno sí iba a decir ni siquiera es parte de lo que necesito para pasar por la puerta sí sí que es parte de lo que necesito para pasar por la puerta o bueno o esperan a que presione para empezar a salir salen bichos de estos de recargarlos pero no termino de ver para que los quiero la verdad bueno a ver ah vale ya sé para que lo quiero claro para llegar hasta allí coger esto pero no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo nada supongo aquello fue para quemarlo para que esto escupiera y así esto se puedan rellenar y claro entiendo que estos no valen sin la explosión podremos acumular más de uno o algo así no claro no 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 porque aquí solo hay en serio quieres tan parte de esto gracias voy a probar un momento pasa ahora algo si hago otra vez lo de saltar arriba o era algo simplemente para hacerlo la primera vez y que escupiera la lava al suelo para poder el otro convertirse en bola de fuego en bomba de fuego si nada esta segunda vez parece que no importa vale pues voy a ver como lo hago porque ahora mismo no se me ocurre por muy rápido que vaya no se me ocurre ah bueno claro tú es quemar y luego pisar claro bueno no lo se sabes lo que te digo que el fuego que queme eso de ahí le haga daño no lo tengo claro podemos mirar a ver podemos mirar a ver a ver yo te pillo a ti suelto ahí vale esto pero tiene que ser mucho más rápido tiene que ser usando eso vale lo que si puede ser es que él no tenga que moverse de ahí que lo que hagamos sea quemar esto que vaya hasta ahí explote él y entonces continúe y me dé tiempo a girarlo del todo vale vamos a probar vamos a probar a ver vale a ver si yo corro como si no hubiera un mañana si yo creo que es esto claro 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 así me da a dar tiempo de sobra dime que si por favor vale 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 ok pues tenemos nuestra espada espero creo dentro de no mucho porque pensaba que era aquí al lado pero va a ser que aquí al lado no es artefacto otro de estos ah vale espérate tú porque si tenemos otro de estos es que se van a juntar dos creo a ver no no claro yo pensaba que la espada era aquí ni de coña tú eso sería muy fácil ¿no? que la espada estuviera ahí me mola eh cuando esquivas como dios manda mola bastante no te voy a decir yo que no bueno molaría romper algún jarro gracias vale yo quemo todo esto y no gano nada vale si gano abrir eso vale entonces no quiero para nada los bichos bombásticos parece entiendo que la espada está aquí ok pues eso perdón porque el capítulo ya ha quedado largo que me da que va a ser que sí o igual no igual lo arreglo en la edición ya veremos supongo que para mañana ya me habré acercado a o bueno podemos acercarnos ahora si queréis total puestos a que quede largo el capítulo si no coloco la espada y nos vamos podemos viajar hasta hasta este hombre hasta el hacedor ¿no? y mejorar las mejoras también de armas y así vamos viendo que me interesa ponerle a qué a ver bueno vamos a quitarnos esto de en medio forja de los hacedores sí a lo mejor nos dice algo también por los humanos que le hemos mandado que le mandamos dos a ver tú lo dicho ya puestos a que quede un capítulo gigantesco pues que quede gigantesco que luego lo intentaré arreglar ¿vale? ya sabéis meto ahí la máquina de coser y os asustáis del montón de cortes que hay pero bueno Dios qué bonito a ver hola hacedor mira ya sé correr ya no me quejo de que voy muy despacio hola furia ¿qué necesitas de mi martillo? mejorar arma reforzar mejora mejorar arma tienes ganas de hacer daño de verdad ¿no? pedacito de atamantio dale caña sí vale vamos a mejorar todo lo que podamos esto vale y ahora ya te pide fragmento de atamantio ok por ahora nos centramos en la principal vale ¿mejoras? ¿qué opciones nos da? a ver vale el daño arcano y la salud daño arcano y físico y esto daño arcano y físico con esta arma ¿qué diferencia hay? quiero decir hay diferencia del camino no entiendo ah lo que te pide claro vale vale no es que elijas bueno lo entiendo como que no es puedes elegir solo un camino o reforzarlo bueno entiendo que si refuerzas de una manera ya no refuerzas de la otra claro refuerzo demoníaco o refuerzo angelical refuerzo equilibrado vale vamos a probar artefacto angelical tengo tres de aquí tengo uno vale puedo hacer este solo así que fabricar vale el camino que elijas te quita el otro he entendido vale 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 cuatro artefactos angelicales claro y entonces la otra mejora si quisiera a lo mejor bueno no puedo porque no tengo tanto artefacto demoníaco pero entiendo vale ok nada pues le volveré a poner entonces el refuerzo al látigo con púas tú me parece correcto porque esto además va subiendo claro este prima más 3 5 3 10 claro prima la salud y el otro primaría el daño vale yo tiro más por ok ok la salud y el daño claro y si llegas al máximo consigues lo que tiene vale vale pues yo primo más por la salud sí sí ok y en este caso por arriba va mejorando el daño con arma devuelto en salud y por abajo la duración de la devastación vale 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 pues nada gente lo dicho ya te digo mañana nos vemos colocando la otra espada y a ver como sigue perdón eh como haya quedado este capítulo ya os lo digo porque voy a tener que meter tijera o no no lo sé sed buenos nos vemos por los vídeos hasta la próxima